El que como se me lea 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 Yo no tengo una mami como tu intento, hasta de echar el instrumento, olvídate de mi conocimiento Por eso que no siente, usted no ve, usted Es un grupo y pregunta Por eso que no siente, usted no ve, usted Mira, mami, no soy un fan, pero de tu mujer es un fan Yo asistí, va, también tienes historia, dítenme la cara de fan Y ya la duda, no se muda, hazme la calentura, suba Unos niveles, frutas de lo que es, si uno no sabe, nos vale Si te entra, que es fuerte, nos corte la primera, ve, usted que te desespera Porque no ve el corazón, que no siente, más que el cielo, pero el pantera Si esa es nada, si las paredes hablaran, que sería de mi conado Que sería de mi conado Si esa es nada, si las paredes hablaran Dívetelo así, te amores tu mejor Dívetelo así Fui marato mejor, pose, 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 pose Modélame así, la marato mejor, pose, 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 pose Y me tengo yo así, pero fui marato mejor, pose, pose, pose You know who this baby said Yeah Y me gusten esto. Modelame así te amora tú mejor. Dímelo así te amora tú mejor. Eünden lo que va, Dínelo así te amora tú mejor. Dímelo así te amora tú mejor. Ella explota como un infel, buquea como pipa de crack Se ve como el pai de bens, es algo bailar Ella es la nena del tel, su peli su sexy bag Está otro nivel, indocable no la puede ver No me falta el nuevo tel, pasa si es un game fan A la cosa de la paca con nadie la sabe hacer Ponte pa' mi foto, me saque a los dos Ahora dame la pose, me saque a ese papel Modelame así, te amará conmigo Díbetelo así, te amará conmigo Modelame así, te amará conmigo Díbetelo así, te amará conmigo Díbetelo así, te amará conmigo Fismes Latina Next Up Up tiene este estilo Cuando baila con nadie le ven palo Ella está matando, una cup Jodó mi lista, la tengo en el top Es impredecible, tiene ese rap F Y así que así, un movimiento, un siento, evitando el aliento Cuando te pegues frente a mi bebé Modelame así, te amará tu mejor Díbetelo así, te amará tu mejor Modelame así, te amará tu mejor Díbetelo así, te amará tu mejor Modelamos así, te amará tu mejor Y laipo canción, la repusión de Big Big Pau El mejor de todo los tiempos ya tú lo sabes Díbetelo así, te amará tu mejor Yo te amo tanto pasar Lo como era el Todo Lecho del Barba de Lies Okay Me no te Union Quiero decir, quiero decir, quiero decir Quiero decir, quiero decir, quiero numeruco ¡Suscríbete al canal! 2 3 4 4 4 5 8 1 2 3 4 5 6 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba, ella quiere su rumba. Rumba, ella quiere su rumba. Siempre está que tú eres guapa, yo te voy a poner goza. Tiene la boca grande, abre un teatro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba, ella quiere su rumba. Rumba, ella quiere su rumba. Siempre está que tú eres guapa, yo te voy a poner goza. Tú tienes la boca grande, abre un teatro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!